Pasados los años, el poder dar un paso, la orilla de los tanques, no tendría quien lo guiara. Hay ocho años pasado, había estado en perdón, cuando el ángel bajaba, el otro y le ganaba, pero llegó Jesús. Hay ocho años, el poder dar un paso, la orilla de los tanques, no tendría quien lo guiara. Hay ocho años, el poder dar un paso, la orilla de los tanques, no tendría quien lo guiara. Hay ocho años, el poder dar un paso, la orilla de los tanques, no tendría quien lo guiara. Hay ocho años, el poder dar un paso, la orilla de los tanques, no tendría quien lo guiara. Hay ocho años, el poder dar un paso, la orilla de los tanques, no tendría quien lo guiara. Hay ocho años, el poder dar un paso, la orilla de los tanques, no tendría quien lo guiara. Hay ocho años, el poder dar un paso, la orilla de los tanques, no tendría quien lo guiara. Hay ocho años, el poder dar un paso, la orilla de los tanques, no tendría quien lo guiara.